Música 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 ¡Saliendo, hermanos! ¡A la hija y su familia se va! ¡Saliendo, hermanos! ¡A la hija y su familia se va! ¡Vamos, hermanito! ¡Gracias, hermano! ¡Ahorita, Marietta González! ¡Migalito! ¡Por un feliz cumpleaños, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias por la señora Eva González! Marjabamba, mis saludos a Adriano González Un amigo de San Juán, a serratén meinito Gutiérrez Un saludo cordial, un gran amigo de Cárdenas ¡Gracias, gracias! ¡Eso no se puede! ¡Sin su dueño! ¡Eso no se puede! ¡Sin su dueño! Si es que no es bonito, ¿qué no cuesta? Si es que no es bonito, ¿qué no cuesta? ¡Hasta con la panaría! ¡Hasta con la panaría! ¡Hasta con la panaría! ¡Hasta con la panaría! ¡Hasta con la panaría!